¿Alguna vez te has preguntado cómo encontrar relaciones escondidas entre dos variables en tu investigación? ¿Te has sentido perdido entre montones de datos sin saber por dónde empezar para analizarlos? Hoy te voy a llevar al mundo del análisis bivariado de datos, una técnica fundamental que te ayudará a revelar esas relaciones importantes entre dos variables y dar más fuerza a tu tesis o proyecto de investigación. ¿El análisis bivariado es el paso clave para responder preguntas de investigación del tipo ¿Cómo influye el tiempo de estudio en el rendimiento académico? ¿O existe una relación entre la edad y la productividad científica? En este video te explicaré de manera sencilla qué es el análisis bivariado, cuándo usarlo y qué herramientas necesitas para interpretarlo de manera efectiva. No necesitas ser un experto en estadística, te guiaré en cada clic para que logres resultados profesionales. Quédate hasta el final para aprender no sólo cómo hacerlo, sino cómo usarlo, para que tus datos hablen más fuerte y claro que nunca. Vamos a comenzar esta jornada analítica. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El análisis bivariado de datos se utiliza para examinar la relación entre dos variables medidas en una muestra de individuos o casos. Puede ser útil para determinar si existe relación significativa entre dos variables. Por ejemplo, si estás analizando los resultados de una encuesta y deseas saber si la edad de los encuestados se relaciona con su opinión sobre un tema determinado, puedes utilizar el análisis bivariado para examinar la relación entre edad y opinión. Primero se seleccionan las dos variables a comparar. Luego, se utiliza la técnica estadística como la correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman para evaluar la relación entre las dos variables. El análisis bivariado solo evalúa la relación entre dos variables y no tiene en cuenta otros factores que pueden influir en la relación. Es importante interpretar los resultados de análisis bivariado con precaución y considerando otras variables relevantes. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.